Buenas noches Ay, yo quiero saltar pero no llego Hay un skip ¿Qué es un skip? O también un saltar Un saltear Es algo que hacen los speedrunners Que es que saltean Que se acuerdan todo el camino que hicimos Ahí por abajo, bla, bla, bla O en vez de volverlo a hacer Podemos hacer este skip Y nos ahorramos la mayoría Pero lo que es un poquito difícil Así no se hace Así tampoco se hace Pero sirve Me salió más rápido Ahora hay que tener cuidado De que hay que recordar Que este mundo Puedo morir De Permanentemente Se me olvida a veces Porque estoy acostumbrado A jugar una partida normal Donde puedo morir Todas las veces que quiera Pero bueno Hicimos el skip Y ahora vamos a continuar ¿Aquí hay algo? No, aquí hay eso ¡Ah! Hay dos bichos Cuidado de no morir Que siempre tengo que estar pendiente De si hay bicho visto Que a veces hay paredes De mentira Mira, aquí hay otro skip Es que este es difícil No, no me salió Voy a usarla Que es un skip más de Vamos, vamos No, 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 no No, no ¿Qué pasó? Bueno, hasta aquí terminó Bueno Hasta aquí terminó la serie Bueno Espero que les haya gustado Ahora dejen en los comentarios Dejen en los comentarios Si quieren que reinicie la serie Voy a hacer un adelanto Si reinicio la serie No voy a hacerlos pasar por todo lo mismo No Voy a hacer básicamente Como una recopilación Hasta llegar hasta aquí Pero Espero que les haya gustado Este mini episodio Y también para los que quieren Que juegue Minecraft Ya lo voy a hacer Me falta instalarlo Y lo puedo jugar Y haré videos Pero bueno Fue muy interesante El final de esta primera serie De Hollow Knight Muriendo por uno De los primeros bichos Que te encuentras Por no saber esquivar Derrotado Ahora la partida Sí Para completar Esto no es parte de la serie Pero Pero ¿Pero qué voy a hacer? Esta es mi partida normal Vamos a ¿A qué vas a hacer? Vamos Eso que no es Vamos a entrar aquí Y Aquí están Todos los bichos Ahí están Todos Los bichos Todos los jefes Y vamos a derrotar En radiante A este A este No a cuál A este En radiante Y versión alternativa ¿Qué significa eso? Que me he pegado un golpe Y la versión alternativa Es el doble cheto Eso es lo que significa De un toque me muero Como me pasó en la serie Que acabé de perder Ay Dios De verdad ¿Cómo yo puedo? Voy a hacer dos Este y uno más Voy a hacer Un poquito de intento Porque Y ahora Y ahora el último intento Para Pues ahí de verdad Ustedes me dicen Si quieren que haga Haga la serie otra vez Porque no voy a hacer Ay voy a reiniciar No Perdí la serie Si ustedes quieren que la continúe Si la re Ya me morí Si ustedes quieren que Reviva la serie Pues lo puedo hacer Pero si no ¿Qué? Se va a quedar ahí la serie Bueno Me despido Multigame y algo más Su youtuber De holonight Y múltiples cosas Algo más incluido Espero que tengan Una buena noche Tarde O mañana Y aquí Con mi caballero Oscuro Me despido Chau chau Ah ¿Qué pasó?